Módulo académico de aprendizaje, producción de recursos educativos digitales. ¿Qué son los recursos educativos digitales? Este curso pretende posibilitar experiencias de planificación y diseño de recursos educativos digitales para favorecer los procesos de autonomía y autodirección del aprendizaje a través de recursos versátiles que estén articulados desde el contexto, las necesidades y las competencias, permitiendo que docentes y estudiantes la reutilización de estos materiales en diversos escenarios. Para lograr lo anterior, se han planificado dos unidades didácticas a saber, la planificación del recurso educativo digital y el diseño de recursos educativos digitales. En ellas se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, una orientada al desarrollo específico de los criterios de desempeño, otra actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación para la confrontación de saberes previos y finalmente una dedicada a la revisión de lo aprendido. ¿Qué son los recursos educativos digitales? Todo ello a través de la participación activa en el planteamiento de las preguntas y la solución de problemas, el abordaje del reto, la evaluación de la experiencia y la publicación del producto.